Este 12, 13 y 14 de febrero, ven a 10 Gym con tu amiga. Ahorra con la promo Amigas. Solo 350 mensualidad, más 150 inscripción. Porque valoramos la amistad. Solo paga 500 por las dos. Empiezas y clases grupales. Visítanos en calle Río Turiján, número 9, Colonia Sarch. Abrimos de 6.30 de la mañana a 8 de la noche. Aprovecha solo este 12, 13 y 14 de febrero, promo Amigas. Solo 350 mensualidad, más 150 inscripción. Lo que significa que estarán más sanas y bellas. Consulta las bases en el Facebook 10 Gym. ¿Qué esperas? Ven a sentirte más bella en 10 Gym. Gimnasio solo para mujeres. Aplican restricciones. La subordinación. La subordinación. Aplican restricciones. Alem tene. Aplican restricciones. Gracias.